Tenemos que hablar de minería, ¿no? Y también el pedido que llega desde Malargue, ¿no? Por el intendente y la respuesta del gobierno provincial. Exactamente, la respuesta del gobierno provincial que básicamente, Pablo, dice nosotros no tenemos nada que ver a diferencia de lo que ocurrió en 2019 de lo cual, o mejor dicho, momento del cual el gobierno tiene un muy mal recuerdo esto es solamente del intendente Ojeda. Casi que le soltaron la mano desde el oficialismo antes de que ingrese la norma. Exactamente, recordando esos mismos aspectos, digamos Juan Manuel Ojeda, el intendente Malarguino, es radical. Claro. No sello que el oficialismo de la provincia. El oficialismo de la provincia que con consenso en el justicialismo a fines del 2019 reformó la 7722, pero la movilización social llevó al gobernador a derogar esa ley y retrocedió y por lo tanto ahora impera esta ley ambiental, la 7722. ¿Qué busca Juan Manuel Ojeda desde hace meses? Venía advirtiendo que venía con este proyecto pero nunca llegaba. Quiere zonificar la provincia. O sea, que en algunas zonas de la provincia se exceptúe la 7722. Por ejemplo, en Malargue, en donde él sostiene, hay minerales, hay que analizarlos y que además hay consenso social. La comunidad malarguina quiere minería. Por eso llega a la legislatura con este proyecto de zonificación minera, exceptuar en determinados lugares la 7722. Bueno, este proyecto llega a la legislatura de la mano de una legisladora. Tendrá que tener su curso. Lo que están pidiendo, ni más ni menos, es que se entienda la idea o la intención de la comunidad malarguina, que necesita alguna actividad de qué vivir y allí tienen recursos para hacerlo. También pide que se le dé lugar al debate, que por lo menos se lo estudie, que se le dé Estado parlamentario y que las comisiones empiecen a analizarlo. Comisiones, por ejemplo, de ambiente, ya se sabe, recordando que esto ingresó por la Cámara Alta y probablemente también de legislación y asuntos constitucionales. En ambiente preside un oficialista, Ernesto Manchinelli, el referente de Libres del Sur, Pablo. Y claro, hay que señalar la principal diferencia de lo que pasó en 2019, más allá de que está claro con el nombre de zonificación. Esto es, Ojeda ofrece un porcentaje del territorio malarguino y dice, solamente en estos sectores, en estos márgenes, se van a poder utilizar sustancias que hoy por hoy están prohibidas. Cianuro, ácido sulfúrico, necesarias para separar el oro de la piedra, de la tierra. El oro en este caso, pueden ser otros minerales. Ahora, en otros sectores, también de malargue, por ejemplo, cercanos a ríos, cercanos a zonas protegidas, a reservas naturales, ahí no voy a tocar nada. Aunque eso esté presente, tiene bastantes aspectos con los cuales podríamos decir, va a perder la norma, ¿no? No tiene grandes chances, al menos a priori, de avanzar en la legislatura, ¿verdad? Exactamente, y se verá de acá en adelante qué tipo de consenso va logrando, o por lo menos recepción por parte de los legisladores. Vos marcabas dos de las comisiones más importantes, también tendrá que pasar por la específica de hidrocarburos, minería y energía. Claro, tenés razón, sí. Pero, bueno, es un trámite legislativo que también deberán darle. Por lo pronto, y contrariamente a lo que uno esperaría, el oficialismo provincial le ha dicho, miren, este proyecto lo presenta Ojeda, no es del oficialismo provincial, ni siquiera tiene el respaldo del gobierno provincial. Pero si te parece, vamos por parte. Vamos a los autores de la norma, dando algunas características de lo que pretende. Hoy estamos presentando el proyecto donde pedimos minería para Malargue. Como lo dijimos hace dos años y medio, aproximadamente, y veníamos diciendo que queríamos desarrollar minería en aquel departamento austral, a más de 400 kilómetros de Gran Mendoza, con un potencial importante a nivel minero, por supuesto. Con eso estamos pidiendo que se pueda hacer minería, que dentro del departamento de Malargue, donde se está declarando como zona de interés minero a su vez, a 10 kilómetros de los ríos Atuel, del río Salado y sus afluentes, del río Colorado, el río Barranca, el río Grande y sus afluentes, no se podrán usar sustancias químicas como el cianuro ni el ácido sulfúrico, y el mercurio está totalmente prohibido en toda Sudamérica, al menos también, y que sí podamos hacer minería en el resto de los sectores, porque en definitiva es lo que nos va a permitir el desarrollo real de la industria. Miren, Malargue siempre fue un departamento no egoísta, como hoy nosotros salimos a potenciar el trasvase del río Grande a la Atuel, entregando un recurso vital como el agua, que no sé si otro departamento lo haría, nosotros siempre en este sentido creemos que los vecinos de Alviar y de San Rafael tienen que dormir tranquilo. El gobernador creo que por supuesto cuando presentó el proyecto originalmente para toda la provincia, creo que deberían haber comenzado con Malargue, que teníamos vocación territorial y social, y en realidad el gobernador sabe que necesita de minería. Miren, ustedes todos los años los medios de comunicación escuchan que estamos con el famoso rollover de la deuda. La deuda hay una sola forma de pagarla, y es en dólares, y la única forma de traer dólares es generando minería, porque el petróleo ni siquiera hoy ingresan divisas por el petróleo. Por eso digo, en la intimidad, por supuesto que el gobernador, me imagino, y esto es una percepción mía, debe tener un posible temor, y esta es la diferencia. Nosotros creemos en la democracia, y a donde a mí me llamen, y esto también es importante, en cualquiera de los departamentos, allí vamos a estar para dar la cara. Hoy existen minas más cercanas al Gran Mendoza, producto de la cercanía con San Juan, que las potenciales minas que tendríamos en Malargue a más de 450 kilómetros. Fíjense en la ironía. No hay nada más peligroso que la pobreza. Hoy un mendocino de cada 10 no tiene qué comer en el día. 5 mendocinos de cada 10 comen una vez al día. A ver, si no es peligroso esto, que alguien me explique entonces qué es lo peligroso. Acá lo que hay que hacer las cosas como corresponden. Malargue antes hizo minería, y en definitiva, no existía ni la tecnología ni la legislación que hoy tenemos para poder realmente hacer minería como corresponde. Voy a pedir el estado de preferencia, y para que se pase a la comisión de minería. Una vez tomando el estado de preferencia, ya les dije, que lleve el tiempo que sea necesario, pero sí quiero que en estos 15 días esté en la agenda política. Bueno, eso es lo que se plantea, que se estudie. Argumentos de quienes impulsan esta medida, ahora tendrán que ser los legisladores los que vean cuáles son los consensos políticos, al menos políticos partidarios que se encuentran allí. En principio, como dijimos, el oficialismo de la provincia se corrió, dijo, no soy parte de este impulso. No salió ninguna voz del Ejecutivo, aunque el gobernador, en varias ocasiones, e incluso aquí en nuestros estudios, planteó en sucesivas ocasiones, que en lo que fuera de su gestión, no iba a acompañar reformas a la 77-22. Bueno, de la misma manera lo hace saber, pero es la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenlach, la que sale a plantear, que no es el momento para tratarlo. No es un proyecto que tenga el aval ni la iniciativa del Poder Ejecutivo y que va a seguir el trámite normal. Lo que va a ocurrir ahora es que, como ingresó hoy, se va a tomar a Estado parlamentario la sesión que viene, se le asignarán las comisiones en las que va a ser tratado y se va a analizar como cualquier otro proyecto. Y en el caso de que este proyecto se tratara, tendría que ser muy ampliamente discutido, por lo que sabemos que significa una excepción a la 77-22. Es un proyecto propiamente de ella y del intendente, el departamento de Malargue, que no está motorizado por el gobernador Suárez.